La Fundación SCP es una organización dedicada a proteger a la humanidad, no de guerras o enfermedades, sino de entidades sobrenaturales y anomalías llamadas SCP. Aunque algunos son inofensivos, otros son tan aterradores que encerrarlos lejos del resto del mundo es la única forma de proteger a la humanidad de su existencia. Desde criaturas asesinas hasta objetos poseídos, las bóvedas de la Fundación están llenas hasta el borde de entidades inductoras de pesadillas. Y con eso, es hora de hacer un recorrido por los más terroríficos de todos. Por lo tanto, abróchate el cinturón y prepárate para enfrentar algunos de tus miedos más oscuros. SCP-1875, el jugador de ajedrez. En el camino de la era victoriana, un campeón de ajedrez ruso obsesionado dio a conocer al mundo un autómata de ajedrez de última generación. Era una máquina única que le permitió practicar obsesivamente el juego de estrategia sin un compañero humano, pero su creación tuvo un precio horriblemente alto. Verás, los mecanismos estaban compuestos por tejido cerebral de sus hijas gemelas, que estaban desaparecidas, y las piezas de ajedrez en el tablero habían sido horriblemente hechas a mano con sus huesos. Pero después de que la Fundación precurara al autómata, que luego pasó a llamarse SCP-1875, sucesos extraños comenzaron a plagar su red inalámbrica. Los archivos estaban dañados, los informes se editaron sin previo aviso. Luego finalmente recibieron un correo electrónico siniestro. Contenía una sola imagen, una que congeló a todos los espectadores hasta la médula, y enloqueció irreversiblemente a varios otros. Distorsionados y estirados sin medida, los ojos vacíos y las bocas sonrientes de lo que parecían dos niñas gemelas, les devolvieron la mirada. En busca del juego perfecto, parece que el profesor loco atrapó más cuerpos físicos que sus hijas dentro de la máquina infernal. SCP-173 La escultura Si alguna vez tienes la mala suerte de quedarte en una habitación con SCP-173, su apariencia completamente extraña podría hacerte mirar dos veces. Pero hagas lo que hagas, no quites los ojos de encima. A pesar de que está hecho de una simple mezcla de acero reforzado, concreto y pintura en aerosol, este SCP es de alguna manera animado. No solo eso, muestra un resentimiento feroz hacia cualquier cosa que se mueva, siempre que no lo miren directamente. Incluso un parpadeo rápido le da la oportunidad de correr hacia adelante y atacar, lo que significa que lo último que querías es ese rostro desconcertantemente pintado que de repente se cierne sobre ti. Pero después de ver eso de cerca, es casi seguro que la muerte sería preferible. Ahora probemos rápidamente qué tan bueno sería si estuvieras atrapado en un concurso de miradas con este malévolo SCP. Sin quitar los ojos de la pantalla, mira si puedes presionar esos botones de me gusta y suscribirte. ¿Conseguiste acertar a los dos? Si es así, hay mucha posibilidad de que sobrevivas a un encuentro con esta horrible escultura. Aunque es posible que no tengas tanta suerte con el próximo SCP. SCP-087 La escalera Cuando eras niño, había algo más aterrador que bajar una escalera sin luz. Los escalones se sentían como si no tuvieran fin, y podrías haber jurado que había algo acechando en la oscuridad. Tus padres probablemente te dijeron que era solo tu imaginación. Pero la existencia de SCP-087 te hará desear que tuvieran son. En el edificio de un campus universitario no revelado, SCP-087 se manifiesta como una escalera de plataforma en sombras e interminable. Los sujetos a prueba enviados a explorar el hueco de la escalera informan que desciende mucho más allá de la estructura del edificio, o de cualquier otro entorno geológico. Sin embargo, nunca están solos en la oscuridad. Los sujetos informaron haber escuchado los gritos suplicantes de un niño pequeño que resuena desde las sombras de su alrededor. Pero no importa qué tan abajo vayan, nunca podrán llegar a su fuente. En una exploración final, los sujetos documentaron su descenso usando una cámara de video, con la esperanza de capturar alguna evidencia de la fuente en una película. En cambio, una imagen fija reveló este rostro inquietante que los miraba desde las sombras. Sigue a cualquiera que intente descender, permaneciendo fuera de su alcance mientras sigue todos sus movimientos. Aunque algunos sujetos han resurgido de las infinitas profundidades, otros no han tenido tanta suerte. Se desconoce si todavía están vivos allí abajo, o si se han perdido en los gritos inquietantes y la oscuridad infinita de SCP-087 para siempre. SCP-149. El mosquito. El mosquito común es posiblemente el peor animal del planeta. La amenaza de chupar sangre puede transmitir cientos de enfermedades, matando innumerables personas y dejando otras cubiertas de marcas de mordeduras exasperantemente irritantes. Pero por terribles que sean, no son nada comparados con SCP-149. Es una raza de mosquito antinatural que porta un retrovirus verdaderamente repulsivo. Si bien un mosquito común puede dejarte con malaria, una picadura de SCP-149 deformará tu ADN y te dejará plagado de cientos, a veces miles de huevos de mosquito. Por lo general, recubren los senos nasales o el esófago, asemejándose a grupos de quistes inimaginablemente espeluznantes. Pero el verdadero espectáculo de terror inicia cuando empiezan a eclosionar. Después de unas pocas horas, los quistes están revelando franjas de mosquitos bebés recién nacidos, todos los cuales salen por el orificio más cercano. Esto significa que la boca, la nariz e incluso los ojos de la pobre víctima están asfixiados por el enjambre insidioso. El evento suele ser fatal y considerando lo horrible que debe sentirse tener miles de mosquitos saliendo de tu cara, diría que en realidad es algo bueno. SCP-049 El Dr. Plaga A primera vista te perdonaré por pensar que SCP-049 era solo alguien que andaba con un disfraz de Halloween de Dr. Plaga. Bueno, menos las licras y las panty medias, pero este levantamiento espeluznante es parte de su identidad, literalmente. La túnica gruesa parecida a la piel y la máscara con pico de color blanco hueso crecen de su cara y su cuerpo, casi como una segunda piel. Pero a pesar de ser un monstruo exterior, SCP-049 actúa sorprendentemente humano. Habla una amplia mezcla de idiomas incluido el inglés y el francés medieval, y aunque por lo general actúa cortésmente se volverá terriblemente hostil si siente lo que llama la pestilencia. Si detecta esta misteriosa enfermedad, SCP-049 no perderá la oportunidad de matar a quien la lleve, pero no con una pistola y ni siquiera con un cuchillo, sino con su piel. El contacto físico más breve con SCP-049 hace que una criatura viva muere instantáneamente, después de que el médico de la muerte exigirá curarla. Sin embargo, la cura de este médico en realidad implica la espantosa reanimación del cadáver. En su estado mumificado, la criatura está sujeta a la voluntad de SCP-049, lo que le permite crear un ejército agresivo de criaturas no muertas. Afortunadamente está contenido de forma segura, pero si el mundo es repentinamente invadido por un apocalipsis zombie, sabes exactamente a quién culpar. SCP-610 La carne que odia Algunas historias seriamente aterradoras han surgido de Rusia a lo largo de los años. Desde los alarmantes avistamientos del vagabundo del Bosque Leshi, hasta la bruja devoradora de hombres Baba Yaga. Aunque ninguno hará que se te erice la piel como la historia de SCP-610, más desconcertantemente conocida como La carne que odia. En las profundidades del sur de Siberia, la infección de SCP-610 se está extendiendo por los asentamientos de civiles rusos. Comienza como una erupción roja que pica, pero en tres horas la piel del huésped habrá burbujeado hasta convertirse en una masa dolorosa de imperfecciones y tejido cicatricial. Unas horas más tarde la enfermedad te habrá consumido por completo, estrangulando la vida de tu cuerpo mutado. Pero aunque puedan estar muertos, tu cadáver sigue vivo. En cuestión de minutos la masa de tejido enfermo se reanima y comienza a brotar al azar extremidades retorcidas y rasgos desfigurados. Una vez que se ha extendido una nueva forma horriblemente inquietante, busca un lugar en el que establecerse. Allí esparce el crecimiento carnoso de su víctima hacia afuera, asfixiando, consumiendo e infectando cualquier cosa cercana. Si bien los asentamientos infectados han sido aislados del resto de la humanidad, la amenaza contagiosa y carnosa que se extendió a través de ellos aún permanece hasta el día de hoy. SCP-1562. El tobogán. ¿Recuerdas lo increíbles que solían ser los toboganes? Antes de que el mundo hubiera oído hablar de la salud y seguridad, podías deslizarte hacia abajo a velocidades vertiginosas con la garantía de una rodilla raspada o dos al final. Pero no si alguna vez te deslizaste por SCP-1562, porque sorprendentemente nunca llegarías al final. El tobogán fue incautado por la fundación SCP luego de que varios niños en su área desaparecieron. Más tarde descubrieron que cualquiera que se deslizara por esta rampa mortal de metal de cabeza inexplicablemente desaparecía unos centímetros antes del final. Para averiguar a dónde conducía enviaron sujetos de prueba con líneas de seguridad y radios para informar. Salieron a un túnel pequeño y estrecho sin luz, rodeado por todos lados por rocas y tierra. Pero mientras las radios funcionaban, las líneas se cortaron, lo que significaba que no había ninguna forma de sacarlas. Antes de que el pánico se apoderara de todo, apretaron brevemente sus brazos hacia arriba para sentir alrededor del túnel. Luego informaron que habían encontrado algo. Era un zapato. Un zapato muy pequeño, inconfundiblemente del tamaño de un niño. Hasta la fecha nadie ha sido rescatado de esta dimensión inimaginablemente claustrofóbica. Y con todas las pruebas supuestamente suspendidas, no hay luz al final de este túnel. SCP-2170, la vacuna del payaso. Tener un miedo irracional a los payasos no es cosa de risa. Sus sonrisas llamativas y brillantes, sus rasgos sobrepintados y sus risas tontas pueden paralizar por completo a las personas con pánico. Y si esa descripción por sí sola te hizo sentir un poco incómodo, asegúrate de mantenerte alejado de tu Nupa Nevada. Porque aquí en este motel horriblemente desencadenante, donde se encuentran actualmente SCP-2170, son entidades meméticas que se generan durante una especie de proceso de pensamiento infectado. De esta forma viven en tu mente y se alimentan de tus pensamientos, que en este caso se dispara solo en aquellos que tienen miedo a los payasos. Si bien en realidad no se parecen a los propios tontos monstruosos, se posan constantemente en el borde de la visión de la víctima, susurrando corrientes de siniestra sin sentido hasta que se vuelven locos. Finalmente, la exposición prolongada a SCP-2170 resulta en paranoia y hostilidad paralizantes antes de conducir a tu muerte. Por lo tanto, si la idea de zapatos de gran tamaño y narices rojas grandes te pone al límite, tal vez quites a Nevada de tu lista de lugares para visitar. SCP-303, el portero. A veces no es lo que puede hacer una anomalía sino su apariencia, lo que puede paralizarte de miedo. Y el caso perfecto para demostrarlo es SCP-303. Este humanoide demacrado acecha los rincones sombríos de las ventanas oscurecidas, dejando al descubierto su característica más aterradora, esa boca masiva y sonriente. Sin otros rasgos faciales discernibles, sus dientes humanoides de gran tamaño ocupan más de la mitad de su cabeza, acompañado solo por un ruido de silbidos que eriza la piel. Aunque la visión maliciosa ha hecho que los hombres adultos se encojan de miedo y lloren por sus mamás, SCP-303 nunca ataca. Y si alguien se arma de valor para intentar verlo sin un panel de vidrio en el camino, se desmaterializará rápidamente. Aunque reaparece más tarde, rondando constantemente las puertas de los desafortunados humanos, nunca ha intentado comunicarse. En cambio, elige acechar eternamente en las sombras, asustando a la gente con esa boca monstruosa siempre que puede. SCP-3199. Humanos refutados. Durante un apagón, lo último que querrás es tropezar con la gran masa de SCP-3199. Con patas arqueadas, con una altura gigantesca de casi 3 metros y un peso de más de 770 kilogramos, el enorme cuerpo de esta entidad escalofriante se asemeja a un pollo recién desplumado, con un rostro increíblemente humano. Pero muy horriblemente, las pruebas revelaron que SCP-3199 está compuesto por al menos 6 tipos de ADN, incluidos el pollo sedoso y el humano. Esta combinación antinatural significa que en lugar de hueso duro, su columna está formada por un cartílago, lo que le permite dislocar terriblemente su cuello y girar la cabeza 340 grados. Entonces, puedes olvidarte de intentar acercarte sigilosamente a esta cosa desde atrás. Aunque Dios sabe por qué querrías hacerlo. Porque a pesar de sus genes de pollo, es un depredador terriblemente oportunista. Cuando entra en contacto con presas vivas, de alguna manera disuelve sus órganos internos y huesos, convirtiéndolos en un saco de piel lleno de líquido. Luego arrastra la comida predigerida a su nido, donde sus horribles crías la absorben como una especie de sopa de carne repugnante. Puede tener varios nidos, algunos de los cuales están llenos de crías de 360 kilogramos, lo que significa que la mayor parte del tiempo del adulto se dedica a cazar para su próxima comida. Pero cuando tiene la oportunidad pone un huevo nuevo, no poniéndose en cuclillas, sino haciéndolo pasar por su tracto digestivo y salir por la boca, gritando insoportablemente todo el tiempo. No estoy seguro de qué es peor, esa cara o qué sale de ella. ¿Qué piensas? Házmelo saber en los comentarios de abajo. SCP-106, el viejo. Hay pocas anomalías en la contención de SCP que huelen peor de lo que parecen, pero incluso si te pellizcas la nariz y te das la oportunidad de mirar a SCP-106, su apariencia por sí sola es suficiente para hacerte sentir náuseas. Su rostro arrugado que sonríe constantemente está resbaladizo por una sustancia que supure y se pudre, como si su cuerpo se estaba descomponiendo. Pero este anciano está muy vivo. Con un solo toque, cualquier materia sólida a su alrededor comienza a descomponerse lentamente, lo que le permite moverse a través de los objetos como si estuvieran hechos de gelatina. A pesar de su grotesca habilidad de Houdini, permanecerá inmóvil durante días para atraer a sus presas hacia él. En un caso desgarrador informado por los operativos de campo, el viejo atacó y movilizó a un agente antes de arrastrarlo a una dimensión de bolsillo durante poco más de dos horas. Cuando finalmente fue liberado, el joven agente estaba prácticamente mumificado, pero aún estaba horriblemente vivo. Y como si eso no fuera lo suficientemente desgarrador, también soltará a su presa con el propósito expreso de cazarlas y recapturarlas, solo para mantenerse entretenido. Me da miedo pensar en la matanza maloliente que podría provocar el mundo real. SCP-096. El hombre que llora. Algunas de estas horribles anomalías te dan ganas de cerrar los ojos con fuerza, taparte los oídos y llorar por tu mamá. Y si quieres evitar la ira de SCP-096, eso es exactamente lo que debes hacer. Desquiciadamente apodado el hombre que llora, este SCP es una criatura humanoide pálida y desgarbada que tiene un rostro que ni siquiera su madre podría amar. Eso es porque su mandíbula puede abrirse cuatro veces más que la de un humano promedio, lo que le da una boca como un vacío que se distiende hasta la parte inferior de su cuello. Esta horrible característica es de la que es muy consciente, y hace todo lo posible para ocultar su rostro de cualquier espectador morbosamente curioso. Pero en el caso de que alguien realmente vislumbre su extraña fachada, de repente se desata el infierno. Esta anomalía de extremidades largas se protegerá desesperadamente la cara antes de dejar escapar un torrente de gritos y lamentos espeluznantes. Después de un minuto de infarto, su angustia se convierte en rabia pura y sin adulterar. Comenzará a perseguir a quien le haya visto la cara. Según los informes de la fundación, no se conoce ningún material o método que pueda detener su avance. Ni siquiera las armas antitanques pueden hacerle daño. Pero finalmente, una vez que este SCP se encuentra una víctima desafortunada, los destruye con una ferocidad incrédula. Tanto es así que cuando termina, no queda ni un solo rastro del cuerpo de su víctima. SCP-682 El reptil difícil de destruir La sola idea de sumergir un ser vivo en ácido carnívoro es suficiente para que la mayoría de las personas decentes se sientan incómodas. Pero en el caso de SCP-682, apuesto a que nadie pensaría dos veces en tirar de esa palanca. También conocido como el reptil difícil de destruir, esta criatura terriblemente grande e inteligente tiene la habilidad única de regenerarse y mudarse de diferentes partes de su cuerpo. Con esta habilidad miragrosa puede moverse y comunicarse con hasta el 87% de su horrible cuerpo podrido o destruido. Aunque podría proporcionar una mina de oro científica de información, hay un hecho espeluznante sobre la criatura que tiene a la mayoría de los investigadores acobardados por el miedo. Desprecia toda la vida en la tierra. Entonces, dada la oportunidad, SCP-682 intentará matar absolutamente todo y cualquier cosa en su camino. Es por ello que la fundación ha intentado en múltiples ocasiones destruirlo. Pero a pesar de ser destrozado, hecho pedazos, arrojado en ácido e incluso obligado a enfrentarse con otros, SCP mortales no puede ser neutralizado. La complejidad y velocidad de su proceso de regeneración le permite curar heridas fatales en cuestión de segundos. Entonces, por el bien de la humanidad se mantiene contenido en esa tina de ácido carnívoro mencionado anteriormente. Allí se ve obligado a regenerarse constantemente, hasta que sus investigadores encuentren la forma de destruirlo de una vez por todas. SCP-957, Cebo. La forma en que algunos de estos SCP matan, mutilan o devoran a sus víctimas hace que te preguntes si están completamente vacíos por dentro. Sin embargo, ese es literalmente el caso de SCP-957. Esta criatura humanoide delgada y hueca tiene un torso distorsionado, que luce un desgarro anormalmente grande, lo que muestra que su cuerpo está completamente deprovisto de órganos internos. Por desgarradora que sea, la forma en que persigue a sus víctimas es aún más inquietante. En primer lugar, busca una casa ocupada por un solo ser humano. Antes de que pueda ser retenido, fuerza a la víctima a entrar en el hueco de su pecho, lo que lleva a su propia dimensión de bolsillo. Cuando el alma pobre y desafortunada reaparece horas después, le faltan los ojos y la memoria. Inexplicablemente, el individuo ahora está convencido de que ha estado ciego toda su vida, y lo que es aún más inquietante, de que SCP-957 es un familiar cercano al que cuida. Pero eso no es todo. Una vez al mes, bajo la influencia de esta monstruosidad hueca, el individuo buscará y traerá de regreso a otros humanos para que el SCP los pueda desmembrar. Una vez que ha terminado el espantoso asunto, separa los órganos y procede a dárselos a su anfitrión humano, que horriblemente no se da cuenta. Entonces, SCP-957 puede estar vacío, pero siempre asegura que su anfitrión esté lleno. SCP-1471 La aplicación El mundo en el que vivimos parece tener una aplicación móvil para casi todo, incluida una que sirve como hogar para uno de los SCP más desconcertantes que se han descubierto. Antes de que se borrara de la web, la aplicación aparentemente inofensiva se podía descargar con el nombre inocente Malover 1.0.0. La pequeña y curiosa aplicación no tenía a un desarrollador en la lista, lo que atraía a aquellos arriesgados a descargarla y ver qué pasaba. Al principio, ninguna de las descargas pareció funcionar. Pero luego, después de aproximadamente 6 horas, los usuarios comenzaron a recibir mensajes con fotos de lugares en los que habían estado recientemente, cada uno con el SCP-1471 a completamente perturbador. Como puedes ver, la anomalía se manifiesta como un gran cráneo de cánido con cabello largo y embarañado. Este enorme monstruo comienza a aparecer lentamente cada vez más cerca en cada imagen, casi como si estuvieras echando a su presa. Luego, después de 90 horas, las personas expuestas a esta anomalía comenzarán a verlo a donde quiera que miren. Aunque no es agresivo, estará constantemente al acecho en tu visión. Nunca te dejará solo ni te dará un momento de descanso. ¿Te imaginas despertar en medio de la noche para ver esta cosa vigilándote? De todos los terroríficos SCP que he descrito hasta ahora, hay uno que es literalmente indescriptible. SCP-2521 es una criatura humanoide siniestra que está formada por extraños tentáculos negros. Los usa junto con algunas habilidades de cambio de realidad para atravesar paredes y envolver a su presa antes de desaparecer en la oscuridad. Aparte de esto, no se sabe mucho sobre él, porque todos los registros al respecto se mantienen como una serie de pictogramas y fotografías. Esto se debe a que puede rastrear y consumir inmediatamente cualquier información escrita producida sobre él. No solo eso, sino que buscará a cualquiera que revele información a través del habla y... Oh no, de hecho está aquí. Lo siento. Oh Dios, por favor, ayúdame. No prestes atención a lo que acabas de escuchar. Te aseguro que todo está bajo control. Ahora hemos llegado al final del video. Por favor, escribe abajo en los comentarios que SCP encontraste más como dicen los humanos, aterrador. Yo, el narrador, me gustaría agradecerte por vernos. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.